Bueno David, cuéntanos, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues hoy vengo a hablaros de temas musicales ¿Qué son temas musicales? Pues son canciones, canciones que creo que estaría bien comentar Y que vengo a que os las voy a poner y quiero que me digáis qué os evoca Qué os recuerda, qué sentimientos os trae, qué nostalgia ¿Pero canciones de qué tipo? Bueno, bueno, cosas como qué Ahí vamos, hoy vengo a hablaros de cosas como canciones de videojuegos ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues como habréis notado, vamos a hablar hoy de canciones de videojuegos Y empezamos con la intro del Final Fantasy IX ¡Qué maravilla, por favor! Tengo los pelos de punta, te lo juro Esta solo es para abrir boca Tengo la columna vertebral erizadita, erizadita Es que no es, te lo juro, que la banda sonora de los Final Fantasy es algo fuera de la razón He de decir que me ha costado mucho hacer una selección, vaya por delante He cogido canciones de videojuegos, temas de videojuegos Que a mí me gustan y que además comparten que creo que son icónicos No están ordenados ni por los que más me gustan He dejado fuera un montón de temas que me gustan mucho más que los que he puesto En fin, simplemente es una selección que creo que es variopinte Y que además creo que nos puede evocar esos sentimientos que creo que me comentéis Entonces, ahora sí, comenzamos con la primera canción Porque la otra era intro, no contaba Menos mal, ya lo sé Si fuera por esa canción, yo no tendría nada que aportar Porque mi infancia ha sido muy triste y no comprando el Final Fantasy No, pero he pensado en vosotros y he puesto canciones que creo que os van a gustar Os van a sacar el picorsillo, me parece a mí Así que, empezamos ¿Qué os parece? Esta canción es la de la apertura del Matrix Fusion, ¿no? Sí, del Matrix Fusion y del Pac-Man Joder, tío, este es el puto Tetris, tío El Tetris El Tetris Tengo a mi madre, tío, en la retina Mi madre jugando a la Game Boy Haciéndose 180 líneas en el Tetris Lo que nunca entendí Es verdad Os comento, a mí esta canción me recuerda Cuando teníamos, yo qué sé, 8, bueno yo personalmente, 8 o 9 años Y me regalaron una Game Boy Testamento De la azul era Azul gorda esa Y nos regalaron un cartucho de estos piratísimo Que tenía 4 juegos Y uno de ellos era el Tetris ¿Sabías decir que 4 juegos tenía, David? Hombre, por supuesto Tenía el Alleyway Que era una copia barata del Arkanoid Tenía el... Uno de tenis Sí Que era imposible ganarle Que era imposible Tenía el Tetris Y tenía también otro juego Que era el... No me acuerdo el cuarto juego El Space Invaders Por supuesto, mítico Ah, sí, el Space Invaders Yo tenía un cartucho Que vino también Que grande, por favor A ver, yo cuando compraron la Game Boy Testamento La Game Boy Biblia, mi hermano Yo tendría 2 años Puede ser Y mi hermano 7 o así O 3 años y mi hermano 8 Sí Y vino con un cartucho Que era un 12 en 1 Y venía con el Super Mario Con el Mario Bros, el 1 En el clásico Venía el Tetris Venía el Dr. Mario Venía ese que dice ese tenis Que era jodidísimo Sí, sí, era dificilísimo Venía el Mortal Kombat Que vaya vicios al puto Mortal Kombat ¿No te venían algunos repetidos, tío? Sí, tío Me venían dos repetidos Sí, sí, sí Los que venían muchos juegos Algunos venían repetidos, tío Y luego también venía, tío Las Tortugas Ninja Sí Y me venía uno de un dinosaurio Que era jodidísimo también Que ibas a toda pastilla Por el... Buah, buah, buah Qué vicios Mi imagen es Yo tirado en el sofá De pequeño comieno Jugando a eso Pues... Horas Y pegando en la imagen Os comento como curiosidad Que el Tetris Se estrenó El 6 de junio de 1984 ¿Vale? Y la canción del Tetris En realidad es una canción rusa Que se llama Korobainiki Benditos rusos Que es una canción popular de allí Que se basa en un poema del mismo título Escrito por Nikolai Nekrasov Y se publicó en 1861 Esta canción ¿Qué te iba a decir? Pero, pero, pero Eh... Irokazu Tanaka Escogió esta canción Porque le dio la gana Eh... Para el Tetris Y la hizo instafamosa ya Desde... Desde ese instante Para los seones Sí, sí, sí Me parece muy... Muy típica A ver Joder, te habría dicho que era... Que era antes del 84 El Tetris Pero fíjate El 84 De hecho, dejaré sonando de fondo Eh... Monroy se encargará Eh... La edición Maravilla La Magic Edition Eh... Dejaré de fondo la... El coro Beniki Para que lo escuchéis Qué guay Y... Y bueno, os voy a poner otra Os voy a poner otra A ver qué os parece Venga, dale Dale, dale Dale candelita Bueno, Crash Bandicoot Tío, 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 tío Crash Bandicoot no, perdón Crash Team Racing Crash Team Racing Qué fino has estado Es verdad Es verdad Yo quería poner Quería hablar del Crash Bandicoot En general Pero es que esta versión Justo Es la Crash Team Racing Efectivamente Es buenísima, tío Me acuerdo cuando te dejaban Cuando te dejaban En los mundos Con el car Y tú tenías que ir A meterte En los circulitos esos En las gemas Que te absorbían Con el bimbo we Te absorbían así Para arriba Y te metían en los mundos Yo me pedía al tío El lagarto Cómo se llamaba el lagarto ese Juan, ni idea, macho No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba el lagarto Rescata Rescata ayer Como tus memorias De hace 25 años Es que Había dos lagartos Había un cocodrilo Y había una iguana No, la iguana La iguana Como Dojo Como Dojo Era la iguana Dios Me acabo de acordar Esta canción Para mí, tío No sé por qué Pero me recuerda Al Blaster Video Y a Doritos Monroy, te pagan Los del Blaster Video No me pagan Si no existe yo El Blaster Video Pero me recuerda El Blaster Video Y Doritos No sé por qué Pues yo con este juego Me echaba unos vicios muy grandes Además recuerdo Que nos lo regalaron En una Navidad Con mi hermano Me echaba unos vicios Yo me acuerdo ¿Te acuerdas el modo multijugador? Que tenías tres vidas Y tenías que ir por un escenario Cogiendo armas Y eliminando al otro tres veces Yo me acuerdo De que estaba muy picado Al Destruction Derby En la Play 1 Que era un juegazo Y me acuerdo Cuando descubrí este juego El Casting Racing Dejé de lado El Destruction Derby Y me puse a viciar A este juego Como un locazo Que es el que tú tenías Monroy Destruction Derby 2 ¿Te acuerdas? El 2 No lo sé Era el Destruction Derby 2 Puede ser Voy a decir Una opinión un poco controvertida Me quedo mil millones de veces Antes con el Casting Racing Que con el Mario Kart No Yo también Yo también Es más Es más El Mario Kart creo que plagió un poco La pelea esa de multijugador De los Cars No, no, no ¿Es el Mario Kart? Es al revés El Casting Racing plagió muy hard Muy hard Al Mario Kart En serio No, no te hablo de las carreras Te hablo del modo multijugador Sí, sí, sí En el Mario Kart llevabas unos globitos detrás ¿El de los globitos? No, no Eso es el Mario Kart Yo prefiero el Mario Kart Mi culo Mi culo Mi opinión Dice que es el Mario Kart Está bien Yo he jugado mucho Mario Kart también Pero el Casting Racing, tío Con el pica pinchos Con el perro que iba conduciendo con los pies Ese es el que yo me pedía Ripper Roo Se llamaba Ripper Roo Espero que tengas más mierda para darnos, David Por favor Uy, sí Tengo buena Mira, lo que te traigo ahora Está Está sin cortar Y de calidad Atento Atento amigo Atento No creo que br�도 No 아파 No 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 Bueno, ¿qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? Las escarpas como pelos Es que ir con Epona por ahí Cruzando Hyrule Es impagable, macho Qué juegazos, es que qué maravilla Estoy viendo muy arriba, eh A micro cerrado hemos dicho a los tres a la vez Hey, listen Pues a ver Canción del Zelda, juego de 1998 Compositor Koji Kondo Que además trabajó en solitario Compuso las más de 80 piezas Que conforman La banda sonora de Locarina of Time Desde la pantalla de título A Gerudo Valley A toda la banda sonora A mí no sé por qué Pero yo la que más cariño tengo de todo el Zelda Es la de Gerudo Valley Me flipa muchísimo Ayer discutí con mi hermano porque dije Es que quitar Gerudo's Valley Y meter esta Es que a ver A ver, sí Es que la Dirude tiene que salir porque es la principal Claro Pero a mí Yo tengo más cariño la de Gerudo's Ya, a ver Pero la original La de la guitarra gitana Esa, esa, esa Luego hay versiones Hay versiones orquestales que han hecho para aniversarios No, no La clásica A mí me gustan mucho, eh No, sin embargo En el Breath of the Wild No, en el Breath of the Wild juraría que no sale Ni en el Twilight Princess Ni en el En el Twilight Princess sale una versión Claro No sale la de Ocarina of Time La original La de la No, pero para gusto los colores al final Te gusta Te gusta una y escuchas esa Te gusta la otra y pues escuchas la otra Pero bueno ¿A qué os recuerda esto? A mí Sí, por favor A mí A esto me recuerda Voy a reír A la revista de Nintendo De los videojuegos Ah Me acuerdo que Me acuerdo que La primera revista que me compré Salía Ocarina of Time En la Era muy pequeño Yo tendría 5 años O así o diseño Fue al kiosco Y se me antojó La revista de Nintendo Porque venían trucos Y venían movidas De una videoconsola que yo no tenía Pero me gustaba y la quería tener Y me la compré No sé Y me gustó, tío Ver lo del Zelda Y así A mí A mí me recuerda Este juego Le jugué por primera vez En casa de un primo mío Que lo tenía Yo no tenía Ni la Nintendo Siquiera Y os recuerdo Que este juego Venía completamente en inglés Con el librillo Y traía un libreto El propio cartucho En la caja Que te venían Todos los textos De todos los diálogos Del juego Traducidos Al castellano Para que tú Los fueras buscando Y supieras Lo que te estaban diciendo Los personajes Porque estaban Todos textos Todo en inglés Lo buscamos El otro día en inglés Tenemos el juego Y viene el librito Sí, sí, sí Un tochaco de libro Esto es una obra maestra De juego Probablemente De las que más evoquen Desde luego Sí, sí, sí Uf, qué hype A mí me recuerda A revistas de videojuegos Tío, esta canción No sé por qué Lo primero que se ha venido A la mente A la escucharla Eso es guay Yo en el kiosco Comprendo la revista De videojuegos Que a cada uno Le evoque una cosa diferente Eso mola A mí me evoca Estar tirando el sofá Llegándolo Pero bueno Un juegaco Un juegaco Tenemos un sofá Que olía perro mojado ¿Te acuerdas? Pues ese Sí Vale Os pongo otra Bueno, bueno, bueno Esto sí que es pura infancia Exprimida y concentrada Aquí tengo olores, chicos Aquí tengo olores No sé si os acordáis Bueno, os voy a contar Mi experiencia, ¿vale? Vale Os he contado antes Que me he reunido De comprarme la Game Boy Biblia Y que yo era muy pequeño Y él era Menos de 7 años Pues yo tenía a lo mejor 3 años Y yo tenía 10 años O 9 años Y yo tenía 2 Y hasta los 5 años Que salió la Game Boy Pocket Nos lo pasábamos Discutiendo todo el día Por la Game Boy Para ver quién jugaba Aunque yo era muy pequeño Y siempre acababa partiendo Bueno, pues mi madre Me compró la Game Boy Pocket Amarilla Que aún la tengo por ahí La sigo dando uso Y cuando te compras la Game Boy Te podías hacer socio Del Club Nintendo En un papelito Que tenía en la caja Había que mandar una carta, tío Me dice socio del Club Nintendo Algunas veces te mandaban Una revista o alguna movida Pero me acuerdo Que el primer envío Que recibí del Club Nintendo Fue un VHS Un VHS Del lanzamiento de Pokémon En Europa Y me acuerdo Me acuerdo, tío Es que se me ha puesto El pelo de punta, tío Porque es la primera vez Que escuché hablar de Pokémon Me acuerdo Pero nítidamente Estaba yo aquí en mi salón En mi casa Que ahora mismo es mi cuarto Me acuerdo que metí el VHS Lo encendí Y lo primero que salía En ese VHS Era Gengar Contra Nidoran Pegándose con el tin-tin-tin Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin Y luego la imagen pixelada En 8 bytes Se convertía En lo que es la serie Y te hacían Un anuncio De 20 minutos Del juego De los Pokémon Me acuerdo Los Pokémon Pasando como En el cable Game Link De una casa De un colega A otro colega Descolgándose Y luego esto Lo comentaba con mi vecino Nos compramos luego El Pokémon rojo lo mismo, es que de hecho cuando yo a mí esto me trae unos recuerdos de la infancia con uno de mis colegas de toda la vida de la infancia nos fuimos a comprar precisamente al Blaster Video mítica tienda ya de Segovia el Pokémon rojo y el azul, yo me pillé el rojo y él se pilló el azul, y lo jugábamos como a la vez, paralelamente y luego nos íbamos intercambiando, nos pillamos un cable link a medias, quedábamos para para combatir y estas, bueno, nos lo pasábamos pipa tío, vosotros recordáis exactamente donde estabais cuando cogisteis el Pokémon rojo por primera vez si, 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 claro lo compré en el Blaster y lo estrené en mi casa en el salón, es que me acuerdo yo tenía 6 años había empezado primero de primaria hace poco creo que relativamente y estaba con un compañero del colegio éramos muy pequeños, me acuerdo siempre él y yo teníamos hermanos mayores, entonces mi hermano y su hermana, y sus hermanas salían más tarde, el chico este se llamaba Cristian Burguillo un saludo de aquí si nos escucha y siempre esperábamos a nuestros padres a que venieran por nosotros cuando venían a la hora de nuestros hermanos a la salida y nos quedábamos siempre en el patio de los pequeños de los niños pequeños donde estaba un arenero del cole y me acuerdo que mi madre me iba a comprar por no sé qué narices el Pokémon rojo porque imagino que habría dado mucha guerra y habría ido con toda mi gana tenerlo y me lo compraron y me acuerdo bajar del colegio montarme en el coche con 5 o 6 años y ahora me iba a dar la caja del Pokémon rojo y abrirlo y flipar y decir tengo el Pokémon rojo me acuerdo hasta del lore del libreto me acuerdo te lo juro y esa noche me llegaba me acuerdo hasta el gimnasio de Brock es que es imposible no sé yo en mi experiencia igual me acuerdo que yo también era muy pequeñito y yo tendría pues yo qué sé 5 4 o 5 años 6 años cuando compramos el juego 6 años y me acuerdo que David se lo compró y claro yo miraba por supuesto claro que también jugué mucho al rojo y si jugaste si pero porque íbamos en la misma cuenta en realidad no podías dividir y tener varias partidas a la vez yo creo no se podía si creabas partida nueva y grababas adiós pero me acuerdo tío de todos los Pokémon de cómo de ver la serie también después o sea es que era maravilloso y es que es más este año me bajé el Pokémon del móvil no sé cómo se llama el que te deja jugar con gente de todo el mundo ah sí el que nos enseñó este colega nuestro sí 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 y la misma música tío y es que te entra un no sé qué es que es felicidad a ver has crecido has crecido con esto daos cuenta que este juego se estrenó en el año 99 en en Europa en Europa porque en Japón se estrenó 3 años antes ojito salió la edición verde en Japón en Japón salió la edición salió la azul la roja y la verde la roja y la verde y eso es no y la azul también estaba en Japón pero salió después la azul pero no sé si salió la verde igual que aquí salió la amarilla después pero se consideran primera generación también aunque no salieron a la misma vez y y bueno pues en fin imaginaos una pregunta obligada squirter charmante o bulldog siempre charmander charmander yo no yo aquí me cogía charmander ojo es lo que estoy diciendo me cogía charmander me llegara y llega pokemon y no era capaz de pasarme al lance pero que dices al lance me tuve que empezar me tuve que empezar el juego de nuevo y me cogía bulbasur y fue cantado pero cazas cualquier otro porque te cazas un tío uno de hielo con un articuno te reventabas al lance con charmander con charmander era dura la movida si pero llegabas otros 5 tío es que el primer gimnasio es que el primer gimnasio era roca y el segundo gimnasio era agua si es verdad que con charmander por eso yo me le cogí el modo hardcore el de los campeones que así hace que juega por cierto la música de este juego la compuso yunichi masuda yunichi masuda masuda la logro ya sabía yo que iba vale continuamos venga a ver a ver que estás dejando el listo muy alto si 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 mi tema no va a molar tanto ya verás yunichi masuda Os juro, te lo prometo de verdad Te lo digo completamente en serio Se me saltan las lágrimas Escuchando esta canción Si lo esfuerzo un poco, te juro que me pongo a llorar Esta canción La nostalgia es tan extremamente dura Es que a mí como este juego me parece una puta mierda Pues no voy a opinar Sergio, estás fuera del programa Estás fuera del programa, efectivamente Ya directamente A ver, esta canción es del Final Fantasy VIII Ya sabéis que es mi juego favorito Toda la puñetera vida O sea, es buenísimo Esta canción concretamente es Piperos de mierda The Landing Esta es la del tráiler, ¿no? La del vídeo del principio No, no, no Ah, pues yo la he relacionado con esa canción No, 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 que va La del principio se llama Liberi Fatali Y la voy a usar como outro de este programa Ojo Esta la compuso el grandísimo Nobuo Uematsu Que fue encargado Digo también, grandísimo Grandísimo Grandérrimo Me atrevería a apuntar Nobuo Uematsu Que fue el encargado de poner la banda sonora De esta octava entrega Y fue el mismo que ha acompañado Toda la franquicia de Final Fantasy Desde sus inicios Hasta el año 2010 Cuando compuso la de Final Fantasy XIV Os recuerdo que Final Fantasy VIII se estrenó En el 99 Y es el mejor juego de la historia Sí, opino igual Pero con diferencia Yo discrepo Al menos de videoconsola Muchísima No, no, y de PC y de todo O sea Bueno, el wow está ahí Habla de nostalgia por vosotros Lo siento Pero no, no O sea, te lo digo Ya fuera de música Habla de nostalgia Es un buen juego No, pero espera, espera Fuera de la nostalgia Por favor Os invito A todos los oyentes Que se pongan en YouTube FF8 Songs Y te sale la recuperación De las cuatro horas Que dura la banda sonora Y escucharla como música de ambiente Como música Que no lo puedes relacionar Con el videojuego Si no has jugado No es normal O sea Hay ciertas canciones Sobre todo la de los Minotauros La de los hermanos Que se llamaba Find Your Way Find Your Way Creo Find Your Way Es la que tú dices O sea No, es que Pero que hay 20 canciones Que igual son irrepetibles Son todas buenas Es que no Es que es una cosa de esto Que se alinean los planetas Y sale el juego perfecto Las canciones perfectas Las canciones de Final Fantasy 7 También son muy buenas La de One Wings Angel Pero da igual No, One Wings Angel La de Sephiroth Es brutal No sé Pero a ver A mí Yo me he pasado los dos Y yo sé que el Final Fantasy 7 Es muy aclamado También lo es el 8 Yo personalmente Me quedo con el 8 Chicos Me comprometo Me comprometo Aquí delante del programa De que en las próximas vacaciones De Navidad No sé cuándo la gente Estará escuchando esto Pero en las vacaciones de Navidad Posiblemente esto lo publiquemos después Pero nace el anacronismo O no sé si es la palabra correcta Pero bueno Me comprometo Que esta es Navidad Desde el 2020 Me ha pasado el Final Fantasy 8 Y cuando me pase Vendré aquí Y diré Es una puta mierda Y con criterio En serio De verdad Vas a venir aquí Y te vas a retractar De todas tus malditas Y sucias palabras Vas a venir Te vas a bajar los pantalones Y te vamos a introducir Vía rectal La caja con el juego Con sus aristas Y sus 4 CDs Incluidos Una cosa Le voy a comentar La turra de juego Yo era un enano Cuando jugué este juego Enano Te hablo Pues eso Era muy pequeño Da igual Otros 6, 7 años 7, 8 años Mi hermano jugaba al juego En la tele Y yo Erais un equipo Tú le veías Sí Erais un equipo Yo jugaba Era David era David era Ibai Y tú eras un niño rata Yo luego me pasé El juego varias veces Pero da igual Porque me lo pasé En varios prismas Y el primer prisma Desde el que vi el juego Mi hermano jugaba Y todo el mundo sabe Que es un juego por turnos Y Yo cogía Tres bichos Que tenía por casa Tres muñecos Y hacía En un bando Ponía tres muñecos Y en el otro bando Ponía tres muñecos Y a medida De lo que fuera viendo yo En la tele De los ataques Que iba realizando mi hermano Yo hacía Mi hermano Mi hermano el pobre Juegarme con los muñecos Como si fueran los turnos Bueno, bueno, bueno Está queriendo dar pena Mi hermano jugaba con muñecos Mientras Representaba lo que pasaba En la pantalla A mí me daban El mando desconectado Me decían que estaba jugando Mira la Mac Hoy En la gente de Bach Monroy y Roberto No lo digo en serio Yo Antes de jugar a Play Jugaba la Chega Maga Drive Yo Tendría tres años o así Y venía mi vecino a casa Mi vecino Carlos A jugar aquí con mi hermano Y los cabrones Me ponían un mando desconectado Me decían que estaba jugando Y era la máquina Ahora que estaba jugando La clásica La clásica engañifa De hermano mayor a hermano pequeño Yo me lo creía Claro Es que si eres pequeño Lo sabes Pues bueno Monroy Me alegro mucho Que hayas entrado en razón Y te has comprometido Te lo recordaré A ver También digo Que lo prometí en verano Y no me lo pasé Porque me he ido en flojera Pero sí En navidad me lo había pasado Ahora es público esto Espera, espera, espera ¿Qué pasa si no lo haces? Apuesta ¿Si no lo hago? Sí Esto queda grabado Juro por este bazo De piña colada No sé Lo que queráis Uh, no Lo que queramos No porque te tiñes el pelo Amigo No, joder No, no, no No flipéis Eh, no sé Ya lo anunciaremos Vale, vale Si no lo haces No, no Vale Si no lo haces Elegimos tu tema de podcast Vale Cuatro semanas seguidas Estupendo Me parece genial No me lo voy a pasar Solo por eso Por el reto No, no, no Pásatelo Vale, vale, vale Que te voy a elegir temas chungos Si no Yo te los relaciono con lo que quieras Chaval Vale Vamos con el siguiente No te voy a elegir temas chungos No te voy a elegir temas chungos Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Esta canción es la mejor canción de una banda sonora de la historia, chaval O sea Esto es un fanservice a Sergio, ¿no? No, no No, este es un temazo como la copa de un piro Es más, es la primera canción que no es de bajo Pero es de las primeras canciones que aprendí con el bajo El tin, 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 tin Es que es brutal Está en serio Es de mis favoritas, ¿eh? De Metal Gear Yo creo que esta es la favorita mía Y luego va la de Metal Gear 1 La de la intro La de Metal Gear 1 La de cuando vas en plan sigiloso también es muy buena Pero esta es bestial Esta es de Metal Gear 2, ¿cierto, no? Efectivamente, el Metal Gear 2 Del Sons of Liberty Sons of Liberty Tengo que pasarme los Metal Gear Sin embargo, no lo voy a prometer Pero sí, sí, es una pasada de canción Es una pasada Pues mira, este juego se estrenó Se estrenó el 13 de noviembre Del 2001 2001 Y para que veáis un poco lo que decíamos el otro día En cuanto a lo que Metal Gear había aportado A la industria del videojuego Esta, 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 toda la banda sonora de este videojuego La compuso Harry Gregson Williams Junto con Norijico Hibino Pero Harry Gregson Williams formaba parte del estudio De Hans Zimmer Hostia, qué grande Creo que con esto ya os estoy diciendo el nivel Que tenía esta banda sonora Eso yo no lo sabía, tío Pero es que ya te digo que es bestial Y hay unas covers de gente en internet Van con guitarra, con guitarra acústica Que son bestiales, bestiales Y es que cuando pegas en Metal Gear Te viene esto, tío Te vienen estos acordes Te viene esta música Te viene Sí, justo esto Es la epicidad Es que es una pasada Big Boss ante la tumba de Boss De The Boss ahí Saludando Es que me imagino Robi, pásatelo Pásatelo Mime flip Me he pasado el 1 Y el Phantom Pain ¿El Phantom Pain? ¿El 5? Bueno, no La mierda de misión esta especialita que sacaron Ah, el Ground Zeroes El Ground Zeroes Vale, vale No, yo me he pasado, bueno, todos Yo todos Y mi favorito, tío El 2 tiene El 2 Para mí el 3 De trama no es el mejor el 2 Pero de música sí lo es Además aparece Raiden Pero el 3 El 3 es bestial El 3 está a otro nivel, tío Es bestial Es cuando te huela la mente Sí, sí, sí Con todo O sea Jars y Comantis en el 1 Y aquí le dan otra vuelta de tuerca Acuérdate con el Franco Con The End Buah, con The End Es una pasada Es una pasada Y con Revolver los celos de joven Increíble Vamos con la última ¿La última o qué? Sí Venga Dale caña Falta una, tío Falta una, tiene que sonar Espero, vamos A ver, a ver Con la última o qué? ¡Suscríbete al canal! Lo que acabamos de escuchar es la canción del WoW, del World of Warcraft, concretamente de... Bueno, he cogido la versión del Vanilla, de Ogrimmar, porque solo existe la Horda en el WoW. Soy un paladín nivel 80. La alianza, toda que el suscriptor, que sea Ali, por favor. Por favor, un follow. Un follow. A ver, esta... Bueno, yo ya os lo he dicho muchas veces. Supongo que es el mejor juego que he jugado en toda mi vida. O sea, por lo que representa, por... Bueno, por todo lo que representa, por todo el mundo de comunidad que hay. Fue el primer casino online, ¿no? Sí, tío. Sí, casino. No, esto era una droga. Esto era una droga. Esto era... Jugabas a esto y te tirabas tres años sin salir de tu casa. Era un trabajo. Claro, lo inevitable ayuda mucho a ello. Pero, pero, uf, es que... O sea, es que no hay palabras para describir. Este sonido es... Uf, por favor, voy a ver si me hago una mazmorra antes de que vuelva a mi hermano y me quite el pecho. Este es el sonido que yo he evocado. Rápido, rápido, venga, logueo rápido, me echo un par de diarias y me salgo. Hasta que ya tuve el PC. Yo al WoW no jugué... Yo no jugué al original, yo jugué al Piratilla. ¿O hasta el Warcraft? Está guay. Sí, sí, al Warcraft. Me hicía bastante. Claro, juego. Era más de Age of Empires, pero sí, me hicía más... Qué maravilla, tío. Me hicía más de Age que al Warcraft, pero sí, sí, al Warcraft. Uf, lo que molaría jugar ahora los tres al WoW. Tú sabes las risas que nos podríamos echar con eso. Pues ha salido hace poco. Pues, como... A ver, Pansion. Sí, como vamos, como vamos también de tiempo todos, como para poderse jugar al WoW. Sigue tocando pagar. Yo dejo un trabajo. Sigue tocando pagar, sigue tocando pagar al WoW. Sí, bueno, sí, pero... Lo que pasa es que ahora te puedes farmear el token para pagar al mes. Puedes pagarte el juego, el mes de juego, con dinero del juego. A mí eso siempre me pareció una cerrada, tío, lo de pagar al mes para jugar... A mí tampoco me gustaba ver, está claro, pero la calidad, el contenido, las expansiones... Y tío, yo era... Joder, yo he pagado... 12 perqueles, tío. Yo he pagado 12 pagos al mes con 14 años. Yo no se veo otro problema. A mí me dan de pagar la semana 4 pagos con esa edad. Claro, más... Pero es que yo tenía 17. Ya, claro. Entonces, claro. Y mi hermano jugaba con mi cuenta, evidentemente. Al principio, luego la migramos. Sí, luego dividimos la cuenta. Luego dividimos la cuenta, efectivamente. Pero bueno, pues hasta aquí... Mejor Tauren de Minaunda. Hasta aquí las canciones, ¿qué os ha parecido? Me ha gustado mucho, me ha traído un montón de recuerdos, sobre todo, la verdad. Uf, ha sido un boom de nostalgia. Era la idea. A ver, quiero decir, he dejado muchas canciones fuera. Se me ha pasado un poquito el enfado. Mirad lo que... Vale, está bien. Se me ha pasado un poco el enfado. Me he quedado más relajado, sinceramente. Comento que eso, que he dejado muchas canciones fuera porque esta es la primera parte. Ya haré una segunda más adelante con más canciones. Y he dejado canciones fuera que deberían estar. Alguna otra del Final Fantasy, del Final Fantasy VII. No ha podido entrar ninguna. He quitado la del Mortal Kombat también, que es mítica. Aunque no es de un videojuego, es de la peli. Pero yo creo que ya es acervo cultural. En fin. Yo creo que deberías hacer una V2 de esto. Claro, es que si haces una V2, podrás meter todas esas que no has metido. Es que te digo más. Ayer, esto lo comento en plan para que sepa la gente. Ayer, bueno, ayer. Ayer, el día antes de grabar el tema. No, no. Aquí preparamos los temas una semana mínimo antes. Sí, sí. No un día antes, ¿vale? Claro, por supuesto. Por eso. Ayer de la semana pasada, de hace siete días, me veo, escribo a estos y les digo, tíos, quiero hacer la sección de esto y me veo con 18 o 20 temas. A ver qué hago, ¿sabes? Pues cortar cinco horas. Y es que no podía quitar ninguno. Pero al final, pues he tenido que quitar. Pero bueno, espero que... A mí me dolió ver la lista que quitó y dije, pero ¿cómo vas a quitar? ¿Pero cómo estás quitando esta también? Era imposible. Era imposible. No, no se puede. Espero que os haya traído un poquito de sentimiento de nostalgia, además. Mucha, mucha. Y que alegre un poquillo ahí el corazón de Monroy, que hoy está enfadado. Sí, macho. La verdad es que luego os cuento, porque me vais a flipar, pero bueno. Luego os cuentas. Vamos con un poquito de pausa musical, entonces, ¿no? Sí. Os pongo la última outro y despido mi parte. Outro que, por supuesto, no podía ser de otra manera. Es del Final Fantasy VIII. A outro tema. Vamos ahora. A outro tema. Efectivamente. Vamos, DJ Davey, ponme ahí un temita. Ahí vamos. Vamos, DJ Davey, ponme ahí un temita. Vamos, DJ Davey, ponme ahí un temita. El Puente 4. Un programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro.